Y ahora vamos a nuestro segmento La Última Mirada News con Juan Carlos Ampiez, quien nos tiene un concurso especial para que usted adivine quién dijo la frase de la semana. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News con las noticias que nadie quiere reportar. Nuevas pruebas alrededor del caso Ocupa-Ins demuestran que funcionarios de diferentes instituciones del Estado participaron en una reunión de planeación. El secretario de la Alcaldía Fidel Moreno, la diputada Jenny Martínez, el viceministro de Educación José Treminio y el ministro de la Juventud Bosco Castillo. Los funcionarios recibirán un reconocimiento por ser ejemplo de colaboración interinstitucional en el gobierno socialista, cristiano y solidario. Y a propósito del caso Ocupa-Ins, los siete vehículos robados durante la azonada fueron encontrados. Estaban detrás de las armas ocultas en el cargamento de azúcar cubana en el barco norcoreano retenido en Panamá. La comisionada Aminta Granera elogió el trabajo de la policía, la policía de Panamá. El Papa Francisco arribó al Brasil y dio un conmovedor discurso en la Jornada Mundial de la Juventud. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Están claros que el hombre improvisó eso, ¿verdad? Él creía que estaba en el Brasil para el Mundial. ¡No! ¡No! La cooperación japonesa realizó un estudio con vistas a crear un plan de ordenamiento del transporte en la ciudad de Managua. Veamos la conferencia de prensa donde presentaron sus resultados. ¡Ay! Creo que no se podrá ordenar el transporte en Managua. Este sábado, Ricardo Mayorga se enfrentó con el norteamericano Level Martínez en un torneo de artes marciales mixtas que mantuvo en vilo a todos los nicaragüenses. Veamos lo que sucedió. Eso fue lo que pasó con Mayorga la noche del sábado, pero todos sabemos cuál es el verdadero desafío que le espera. Ganar la alcaldía de Managua en el 2016. El payaso Pipo está siendo demandado en los juzgados de Managua por su esposa. Se le imputan cargos de violencia patrimonial, violencia laboral y lesiones psicológicas. Lo que quiere decir que las primarias por la candidatura del FSLN a la alcaldía de Managua se ponen interesantes. Mayorga versus Pipo, Managua 2016. Una nueva encuesta reveló que Nicaragua ofrece la mejor calidad de vida para los extranjeros trabajando en empresas multinacionales y cuerpo diplomático. En Managua, el alquiler de una casa para un ejecutivo puede andar entre los 700 a 1.500 dólares al mes. La alimentación puede andar desde unos 3 dólares en un local de comida rápida hasta unos 30 dólares en los restaurantes más caros de la ciudad. La misma encuesta asegura que la mejor calidad de vida para los nicaragüenses está en Heredia, Costa Rica. Pro Nicaragua, la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Nicaragua, anunció que han gestionado exitosamente la filmación de una superproducción de Hollywood en nuestro país. La secuela de El Mago de Oz se filmará en la Plaza de la Fe. El estudio Disney se ahorrará 10 millones de dólares al utilizar la escenografía del 19 de julio. Y ahora, como todo noticiero que se respeta, tenemos para ustedes un concurso. El dato de las escuelas primarias y secundarias privadas... ¿No está aquí? Confucio. Fue uno de los que inventó la confusión. ¿Lo dijo el comandante o lo dijo una miss? Veamos quién está al teléfono. ¿Aló? Hola, hola. Aquí habla Esteban. ¿De dónde nos llamás, Esteban? De la primera de mayo, brother. Te llamo. Bueno, Esteban, aquí está la primera frase. Vos decime si la dijo el comandante o si la dijo una miss. En China consumen arroz. Tanto en China como Taiwán consumen arroz. ¿Quién lo dijo? ¿El comandante Ortega o una miss? Y de ahí, pues, lo dijo una miss. Veamos el video. En China consumen arroz. Tanto en Taiwán como en China consumen arroz. No te preocupes, Esteban. Tené otra oportunidad. A ver, esta es la siguiente frase. El cacique Dirianjen que supo resistir a la intervención yanqui. ¿Lo dijo el comandante o lo dijo una miss? Eso lo dijo Miss Trapiche. Veamos el video. El cacique Dirianjen que supo resistir a la intervención yanqui. Ala, no pego ni una. No te preocupes, Esteban. Si adivinas esta última, te llevas tu premio. La paz hay que cultivarla. Hay que regarla para que la paz siempre esté floreciendo. ¿Lo dijo el comandante o lo dijo una miss? Tuvo que ser una miss, hermanito. Veamos el video. La paz hay que cultivarla. Hay que regarla para que la paz siempre esté floreciendo. ¿Lo dijo el comandante, Esteban? Ustedes están manipulando, brother. Eso es un montaje. Pero, Esteban, son legítimas citas del comandante. ¿Vos viste el video? No, brother. A mí no me engañan la derecha. Dale, pues, Esteban. ¿Y ahora qué hacemos con el premio? ¿Alguien en su casa quiere un bono solidario para visitar el estadio virtual? Y para finalizar, Inglaterra se paralizó con el nacimiento del nuevo heredero de la corona británica. El príncipe Guillermo y Catalina, duquesa de Cambridge, revelaron ante el mundo a su bebé, George Alexander Lewis. Ha, un heredero a la corona. Nosotros tenemos como nueve. Y esas fueron las noticias de la última mirada news. ¿No son ciertas? Solo pareciera que sí. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 12,000 seguidores. O pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv arroba gmail.com. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. Buenas noches.